No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el compo aquí es hilo y lo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú y que me ame como tú Nunca amará Lluvia, lluvia, mi ardiente deseo y tratar de ser feliz con otra Lluvia, lluvia, tu mi finales mi finales